Esta mañana me vi Coco en Disney Plus y no pude evitar olvidar aquella ocasión en la que una película de animación mexicana en torno al Día de Muertos tuvo que aplazar su fecha de estreno para no tener que competir con cierta producción de Pixar. Obviamente estoy hablando de Día de Muertos, una película que originalmente tenía fichado su estreno para el 24 de octubre del año 2017, abarcando perfectamente las festividades Halloween y Día de Muertos, dirigida por Carlos Gutiérrez Medrano y con un guión co-escrito por Juan Pablo Miramontes y Alejandro Romero Godínez, la producción mexicana decidió aplazar hasta el año siguiente su estreno para no ver su taquilla eclipsada por uno de los estrenos más esperados de Pixar. Estoy hablando claramente de Coco, cuya trama también fluía alrededor de dicha festividad. Llega 2018 y, oh sorpresa, la división latinoamericana de Disney anuncia el reestreno de Coco en cines para Día de Muertos, por lo que se tuvo que aplazar la fecha del trabajo mexicano una vez más, siendo finalmente estrenada en 2019, pasando totalmente desapercibida por el público en general, pese a tener al polémico y desde mi punto de vista personal, asqueroso y desagradable youtuber Memo Aponte como actor de doblaje, y cosechando pésimas críticas por la audiencia especializada, aunque de algún modo sí que consiguieron ganar un premio Ariel. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Mesa y pueden seguirme en Instagram como arroba soy Ale Mesa, y en este video hablaremos del éxito cosechado por Coco y discutiremos si el malinchismo fue o no fue un factor decisivo a la hora de marcar el éxito y el fracaso de estas dos producciones. Para comenzar este video quisiera refrescarles el término malinchismo, pues quizá no todos estemos del todo familiarizados con el mismo. Se conoce como malinchista a toda persona que da preferencia a las personas, costumbres o cosas extranjeras sobre las nacionales, es decir que adoptan una actitud servil frente a lo extranjero. Recuerdo que para aquellas fechas todos hablaban de que Disney estaba trabajando en un proyecto basado totalmente en una de las tradiciones mexicanas más fuertes que tenemos, Día de Muertos. Posteriormente hubo toda una controversia pues se había confirmado que el estudio del ratón había intentado comprar los derechos de la festividad al querer registrar Día de Muertos como autoría completa de Disney. Esto indignó y con justa razón ya que me incluyo a millones de mexicanos, pues la misma controversia sirvió de impulso para la propaganda y la expectativa en torno a la película que Pixar traía entre manos. El resto es historia ya que la cinta la rompió en taquilla e inclusive tuvo un reestreno en cines un año después. Ahora pregunto, ¿de dónde vino tanto éxito? Del research amigos, la investigación y la documentación, el equipo detrás de la producción de Coco voló hasta México para empaparse por completo de la cultura, nuestras tradiciones y nuestra gente, visitando distintas localidades y pueblos mágicos ubicados al sur del país, visitaron incluso negocios zapateros familiares para adentrarse aún más en la profesión. Esta película queríamos basarla en personas y lugares reales, así que era importante poder ver México en toda su explosión, comentó el director de la película en un making of de la misma. Coco buscaba retratar lo más fiel posible nuestro México, nuestra comida, nuestros colores, nuestra diversidad y presentar Día de Muertos a todo el mundo. Y es que nadie puede negar que la animación de Disney y sus extensiones como Pixar se han superado a sí mismas, entregando paisajes realistas, texturas, colores, puliendo cada detalle hasta en lo más mínimo. Pero lo que muchos ignoran es que de nada sirve una grandiosa estética sin una buena historia. Y Pixar siempre ha entregado películas animadas que disfruta toda la familia, siendo que erróneamente se ha llegado a encasillar la animación como un género infantil, lo que ha alimentado a estudios perezosos a intentar imitar un buen diseño de personajes, texturas y colores, pero olvidándose de escribir una buena historia, por ser destinadas, entre comillas, a niños, a quienes tienden a tomar por estúpidos y con frecuencia les entregan películas que sí, tal vez lucen bonitas, agradables, pero no van a funcionar a largo plazo o para sus padres, porque ignoran por completo al público adulto. Coco no solo tenía una investigación de campo previa, no solo tenía una animación más que excelente, no solo tenía una banda sonora estupenda, sino que acopló cada elemento a la perfección, entregando una de las obras más geniales del estudio. Veníamos de una decadencia de secuelas malas y poco taquilleras en comparación a lo que solían recaudar. Se tuvo altas y bajas con Intensamente, que es de mis favoritas por cierto, y Un gran dinosaurio, pero con Coco lograron probarse a sí mismos y al público que aún tenían mucho por dar. ¿Qué tenía Día de Muertos la película mexicana? Hay un sinfín de elementos y factores que conllevan a que una mala película sea una mala película. El estudio puede con frecuencia intervenir desechando ideas que consideran no funcionarán, recortando secuencias enteras de una cinta, mismas decisiones que van a perjudicar muchísimo más de lo que beneficiarán el producto en la mayoría de las ocasiones. Otro gran punto es que puede que no hubo presupuesto suficiente o apoyo, y aquí creo acertamos, pues la animación en México es más que decadente en comparación a grandes estudios. Claro que hay talentos, claro que hay ideas, no estoy diciendo lo contrario, lo que estoy diciendo es que no hay dinero. Otro factor que puedo asegurar marcó el fracaso de esta cinta, fue la pereza misma del equipo detrás, pues al ser mexicanos podemos llegar a asumir conocer a la gente, sus tradiciones, costumbres, manera de hablar y pensar, siendo que cada estado es muy diferente, y pensar así puede llevarte a caer en estereotipos y el conseguir que absolutamente nadie puede identificarse con tu trabajo. A esto súmele una historia floja, mal ejecutada, la pobre animación, la olvidable banda sonora y el que hayan decidido aplazar su fecha la segunda vez, porque sí, es una estupidez querer intentar competir contra un monstruo como Pixar, pero para su reestreno era una historia que las personas ya habían conocido. Pudieron con una buena campaña de publicidad que golpearan la nostalgia, el nacionalismo y qué sé yo, el orgullo mexicano en torno al trabajo hecho en México, pero no lo hicieron porque ellos mismos sabían que no era un buen trabajo. Uno mismo se da cuenta cuando entrega cualquier trabajo a medio terminar, ya sea en la escuela o en una situación profesional real, y fue el caso con Día de Muertos. Entonces pregunto, ¿Hubo un malinchismo? La respuesta es no. Simple y sencillamente, una historia era mejor que la otra, tenía más calidad y se nota que sí le echaron ganitas. Yo soy Alejandro Mesa y te recuerdo, puedes seguirme en Instagram como rosoialemesa, el link siempre está acá abajo en la cajita de descripción. Y si el video fue de tu agrado, apóyame con tu like. Te invito también a suscribirte al canal y a comentar tu opinión. Yo me despido y te mando las mejores de las vibras. ¡Gracias!